BAYONETTA Distribuyense, gente, saquen cámaras, gritos, aplausos, emoción Gracias de este lado que lo hizo Sigan subiendo, seguimos subiendo, adelante Todos, todos arriba, todos arriba Y que aprovechen poses, cámaras, cambien el lente, lo que necesiten Los jueces te están deliberando Ya no esperen que hable mucho Mi garganta dijo, hasta aquí Adelante, adelante, síganme, por favor, por favor Yo sí estaba esperándolos Falta mañana Todavía falta mañana, no sé Muy bien, ¿qué más? ¿qué más falta? Joker, hey, no hay ningún Jason ahí Adelante, adelante Ahí acomodense para que todos tomen fotos Adelante, adelante, adelante Y siguen llegando They keep coming, coming, keep coming, coming Lo siento, tiene que ser eso Entonces, adelante, quien me te ayuda, quito la mano Ahí acomodense, distribuyense, cambien de pose Cuidado, vamos a dejar que avance un poquito más Vamos a repetir un poquito la dinámica del concurso infantil ¿A qué se dedica esto? Mira, Joker, aquí hay un Robin Digo, ¿qué? A ver, poses Bien, por lo siento Dígame, usted, sí Persona que estoy viendo ¿Quién cree que llamaría? De lo que había ahí ¿Quién tiene favoritos? ¿Quién dijo yo? Astrid Astrid ¿Quién vota por Astrid? Perlita Uboa Nana Tengo que hacerlo ¡Cállera! No, verdad Traen porra Ya, eso es las trampas También grito por su favorito Aquí, es válido ¡El Joker! Gracias, bien amable El único grito que se debe estar Muy amable de estas personas Permiso, permiso Está pasando Permiso, permiso Lo siento ¡Estoy Joker, Bayoneta! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver El vengeance A ver A ver Lo siento ¡A ver Cae A ver Me A ver A ver Gracias por ver el video